¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale. Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este espacio, bueno, pues es único en México. Yo no sé si se hace en otras partes del mundo, pero aquí el género de entrevista es el género periodístico dominante. ¿Usted tiene la sartén por el mango? Cuando usted formula las preguntas y Ricardo Alemán le contesta. Pregúntale. Vamos a arrancar. Ya sabe, 10 preguntas, más o menos un minuto por respuesta. Les pido, por favor, traten de hacer las preguntas más cortas. Tenemos aquí la primera que es muy larga. Ya la tiene usted ahí en su pantalla. Arturo Ledesma, buen día. ¿Qué pasaría si el presidente en su gira es contagiado y puesto en terapia? En su lugar quedaría la secretaria de Gobernación y si esta no puede con el paquete, ¿quién quedaría? A ver, según la Constitución, es buena pregunta, Arturo Ledesma. Según la Constitución, en ausencia grave del presidente, así dice el artículo constitucional respectivo, bueno, pues, momentáneamente queda la secretaria de Gobernación. Posteriormente, interviene el Congreso y el Congreso determina si la ausencia del presidente es antes de los primeros dos años, bueno, pues, nombra a un presidente interino cuya labor esencial es convocar elecciones. Si la ausencia del presidente es después de estos dos años, bueno, pues, entonces nombra a un presidente pues que tendrá el tiempo o estará en funciones para terminar el periodo del presidente anterior. En muchas ocasiones han querido detallar el mecanismo de ausencia del presidente. Por ejemplo, durante el gobierno de Vicente Fox, distintos partidos lo intentaron, pero los presidentes en turno se niegan porque piensan que es un traje a la medida. Entonces, por estas tonterías no tenemos claridad en el procedimiento. Vámonos a la pregunta número 2. Margarita Reyes, AMLO, representa un gobierno contrario a los intereses de México. Debe ser gobierno. El artículo 39 constitucional nos da base para quitarlo. Al quitarlo es el deber de todos los mexicanos. Sí, efectivamente, los mexicanos podemos decir que no a un gobierno que no cumple. Pero en este momento no hay división de poderes y todo el poder está en manos de un solo hombre y de un solo partido. Entonces, no podemos contar los ciudadanos con el Congreso. Tampoco podemos contar con el Poder Judicial. Todo lo tiene controlado López Obrador. En tanto, pues no nos queda más que el voto. La elección del 2021 por eso es tan importante, porque en esa elección podemos romper el actual equilibrio o el actual dominio, mejor dicho, que tiene el presidente del Congreso. Necesitamos que otros partidos hagan mayoría en el Congreso para que debiliten la mayoría aplastante de Morena y entonces se restablezca la división de poderes. Por eso es tan importante la elección del 2021. Es una elección en la que podemos recuperar no solamente los contrapesos, sino la división de poderes. Por eso es fundamental la elección. Y además, déjeme decirle que nosotros no compartimos la idea de ni golpe de Estado ni una acción que no esté sustentada en la Constitución. Vámonos con la número 3, niña N. Ricardo, ¿me podrías decir dónde puedo encontrar los resultados mensuales, trimestrales o cómo se manejan en tasa de desempleo y PIB del actual gobierno? Sin ningún problema. Lo puede usted conseguir en el Inegi. Métase usted en la página del Inegi. Ahí va a encontrar mensualmente el PIB. No se da el dato del mes que acaba de terminar, sino de uno o dos meses anteriores. Y además puede recurrir también a la página del Seguro Social, en donde se maneja un dato fundamental del desempleo, que son los empleos que genera o que pierde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuérdese que uno de los instrumentos fundamentales para medir el empleo en México, bueno, pues es la afiliación al Seguro Social. Entonces, bueno, entre usted a la página y ahí va a encontrar los datos respectivos. Angélica Castañeda, vamos a la número 4. Ya la está usted viendo en su pantalla. Tengo una duda. ¿Qué tan cierto es que viene otra caravana? Si es cierto, es porque planean un choque social. Gracias. Mire, para empezar, no sé si usted se refiere a una caravana de migrantes. Si se refiere a una caravana de migrantes, déjeme decirle que no, no viene una. Vienen decenas de caravanas a lo largo de todo el año y todas pasan por nuestro país. México es la puerta del lado del continente de América Central y América del Sur. Es la puerta para entrar a Estados Unidos. Y no hay una caravana. La caravana son decenas o incluso centenares. Una caravana es desde un pequeño vehículo con 10 o 12 personas, varios vehículos o miles de personas ya con un objetivo como las caravanas más recientes. El tema es un problema social grave, que no es nuevo, que tiene, pues, muchas, muchos, muchos años y que no se va a resolver fácilmente. Por una razón elemental, así como ocurre en México y ocurrió durante muchas décadas, que en comunidades muy pobres la gente salía de sus comunidades, buscaba las grandes ciudades en México o buscaban cruzar la frontera norte. Algunos la han hecho, algunos han resuelto sus problemas y otros no. ¿Pero qué vamos a hacer como sociedad? Bueno, pues, el gobierno de México ya le sirve al gobierno de Estados Unidos como muro. Para eso es la Guardia Nacional, para contener a los migrantes. Entonces, vámonos a la que sigue, a la número 5, Libertrain. ¿Qué opina usted sobre Enrique Alfaro? ¿Cree que puede ser una opción fiable para dirigir al país? Mire, Enrique Alfaro tiene cualidades, pero también tiene defectos. Es un ser humano como todos y es un político que no está lejos del común de los políticos. Es un político que surge de la sociedad civil. Es un político que no ha querido transitar por los caminos típicos de la política, que son andar brincando de partido en partido. Es un político que él mismo se plantea como político ciudadano. De hecho, su partido se llama Movimiento Ciudadano. Bueno, pero de ahí a que sea la salvación de la patria, no hay nadie que lo sea. Le voy a poner un ejemplo. Cuauhtémoc Cárdenas, hace muchos años, aparecía como el gran salvador de la patria. No pudo llegar. Manuel Cloutier aparecía como el gran salvador de la patria. Tampoco pudo llegar. Diego Fernández de Ceballos aparecía como el gran salvador de la patria. No pudo llegar. Vicente Fox se presumía como el que iba a sacar al PRI, no solo del poder, sino que lo iba a echar. ¿Y qué creen? No hizo nada. Muchos se enojaron conmigo porque yo fui un severo crítico de Fox. No hizo nada. Entonces, no hay salvadores de la patria. Todos son seres humanos con fallas y aciertos. Marta Tobar, ¿es cierto que están desapareciendo partidos políticos y que esa gente se está llenando morena? No, mire, los partidos políticos para sobrevivir necesitan votos. Si hay un partido político que no reúne el requisito de tener el 5% de los votos necesarios en una elección federal, desaparece. Pero al mismo tiempo se están construyendo otros, ¿sí? Y en otra elección desaparecen otros y vuelven a construirse otros. Crear un partido político es uno de los mejores negocios. ¿Por qué? Porque los partidos viven de nuestro dinero. Y es uno de los males necesarios. Porque puede haber democracia, mejor dicho, no puede haber democracia sin partidos políticos. Puede haber democracia, puede haber partidos políticos sin democracia. Pero no puede haber democracia sin partidos políticos. Vámonos con la siguiente, la está usted viendo Mario Gutiérrez. Pues, ¿de qué vive Karime Macías? No contestas nunca. No sé, Mario, si usted ya nos preguntó algo en otra ocasión. La verdad es que no tengo por qué contestar. ¿Por qué no contestar? Bueno, mire, la señora Karime Macías, pues vive del dinero que se robaron. Del dinero que se robó su marido siendo gobernador de Veracruz. Y, bueno, pues, se robaron mucho, mucho dinero. ¿Sí? Tienen muchas propiedades que ya se las regresaron. Y, bueno, pues, la señora vive bastante bien. Porque, pues, hicieron un guardadote, ¿no? Un guardadito, un guardadote de todo el dinero que se roba. De eso están viviendo. Antonio S., la número 8. Hace unos días escuché hablar muy coherente a la señora Beatriz Pagés. ¿Qué piensas de ella? Mire, la señora Beatriz Pagés es integrante de una familia de periodistas. Una familia respetable de periodistas. Una familia que militó durante muchos años en el PRI. Hicieron periodismo militante. ¿Sí? La señora es una mujer muy preparada. Es una mujer que ha participado en política. Ha tenido cargos de elección popular. Y que se ha convertido en una muy potente opositora a López Obrador. Y me parece que lo está haciendo muy bien. Eso es lo que yo podría comentarle. La número 9. Adara, México. ¿Y por qué no ponen a los mejores ciudadanos y nos olvidamos de los políticos actuales? Adara. Mire, yo no sé a qué se dedique usted. Y le hago la pregunta porque la respuesta la voy a poner con un ejemplo. Si usted, vamos a suponer que se dedica al derecho o a la medicina, ¿usted cree que un señor arquitecto puede participar en una operación de corazón abierto? Yo creo que no. ¿Usted cree que un ingeniero en cómputo puede hacer la defensa legal de un hombre al que le han robado sus bienes? Yo creo que no. Para hacer una operación de corazón abierto necesitamos a un especialista. ¿Sí? Un cirujano. Cardiólogo. Y otros especialistas afines. Para hacer la defensa legal en un juicio necesitamos abogados. ¿Sí? Especialistas en ciertas disciplinas del derecho. Y para gobernar necesitamos políticos. ¿Sí? Eso de que los ciudadanos o buenos ciudadanos somos buenos políticos es una mentira. También hay muy buenos políticos. No todos los políticos son buenos, pero los buenos políticos existen. ¿Sí? El tema está en saber seleccionarlos. Y es muy fácil. Si usted participa en un proceso electoral, busca antecedentes de ese político. Y si ese político ha brincado de partido en partido, si ese político nunca ha demostrado de qué ha vivido, si ese político vive como rey y nunca ha trabajado, pusiera una estupidez votar por ese político. Bueno, vámonos con la número 10. Bully. Ya la está viendo usted ahí en su pantalla. Cuando se organiza un debate con periodistas de verdad con el disque presidente actual, Bullitt, nunca. No crea que es una necedad de mi parte o que yo me esté negando. Mire, mucha gente ha buscado a López Obrador. Para una entrevista seria. Y López no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque no tiene respuestas. Porque los periodistas serios no vamos a permitir que nos tome el pel. Entonces, nunca vamos a tener un debate serio con periodistas serios. Porque López Obrador tiene miedo. Miren, yo pasé por lo menos 15 años buscando una entrevista con López Obrador. Nunca me la dio. ¿Sí? Entonces, no tiene ningún caso. Por ejemplo, mucha gente ha preguntado, oiga, ¿y por qué usted no va a las mañaneras? Porque eso que vemos en la mañana es un montaje. No es una conferencia de prensa. Es un montaje en donde los disque periodistas que van a ir, les dan lo que quieren que le pregunte el presidente. Y además, no hay derecho de réplica. Usted en una entrevista sin reglas, o sea, una entrevista abierta, si el presidente le está diciendo mentiras, usted debe decirle, falso, presidente, eso es mentira. Y el presidente va a decir, no, a ver, aquí están las pruebas, güey. ¿Sí? Ese es el tema. Por eso nunca va a haber esa entrevista. Yo le sugiero, en todo caso, Bullitt, pues que se informe a través de otros medios. Si usted está esperando que el presidente diga la verdad, nunca la va a decir. Bueno, 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán, te responde. Ya sabe, este es un espacio en el que usted tiene la sartén por el mango. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.